Hasta las 2.50 del día sábado en Abufrán y Marcosianis ocurrió un accidente que involucró a una motociclista Honda Titán en la cual circulaba Recio de 19 años que colisiona con un automóvil Volvavien Polo que era conducido por Ricardo de 44 años. Aquí a nuestra llegada el joven motociclista se encontraba sobre la calzada, inconsciente, el cual se procedió a inmovilizar y trabajar en conjunto con personal médico del CIES para ser luego trasladado de manera urgente al hospital. Él presentaba traumatismo de cráneo y sobre todo un golpe bastante fuerte en la zona de la cabeza, lo que motivó la pérdida de la conciencia. Bueno, y esta de joven luego supimos que falleció más tarde de este accidente. ¿En un principio no llevaba casco, Matías? En un principio aparentemente por las lesiones que tenía no llevaría casco. Estamos hablando, bueno, traemos a Marcos 100 y en la zona urbana de Ruta 8, Sería y a Ufrank. ¿No hay semáforos ahí? Ahí se encuentra, en esa zona cercana se encuentra un semáforo intermitente de amarillo de precaución. ¿Y en el mismo sentido en un principio o no? En un principio sería que irían los dos en el mismo sentido. Impacta a la motocicleta en la parte, habría impactado en la parte trasera del vehículo. Matías, y por otro lado, bueno, otra de las salidas importantes, un incendio de una vivienda. En Vélez Árfil, en 1400, un incendio de una casa de familia donde moraban dos personas mayores, Roselina, 89 años, y Matilde, 83 años, que según manifestaba el primero de ellos, habría ido a encender la cocina y habría tomado fuego. Este fuego se propagó hacia la parte superior, hacia la alacena y otros elementos de la cocina. Y también este era un anafe, donde en la parte inferior tenía la manguera con la garrafa. Quemando la manguera y quedando, venteando la garrafa. Por lo cual el fuego continuaba por la emisión de gas. Roselino presentaba quemaduras en sus manos y parte de su rostro. Esto aparentemente cuando se produjo el incendio. Por lo cual procedimos a atenderlo, en principio fuera del domicilio, luego convocamos una ambulancia, que la doctora terminó con algunas curaciones para ser trasladado hacia un sanatorio. ¿Las pérdidas fueron muy importantes? Las pérdidas en el sector de la cocina, sí, pero por suerte no se propagó hacia la casa. Igualmente trabajó personal de asistencia social de la municipalidad para estas personas, dado que el incendio quemó parte de la instalación eléctrica y otras cosas, haciendo que estas personas no puedan habitar la casa, al menos por esa noche.